Y a la una y a la flor Y a la una y a las dos Y a las tres de la mañana Y el pandanguillo va a llorar Lo vayaba una gitana Y a la una y a las dos La despedida va a rey Y la despedida va a rey La que dan los gallorinos Con una buena hoja pasión Y una buena bota vino Y la despedida va a rey ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 A la muscul такой suerte ¡Aljant polvo, Atolomón! Darle, Llang! ¡Alzant del sol, aintros! ¡Alzant del sol, aintros, aintros! ¡Alzant del sol! ¡Aí verklosa! Borca, a bailar Borca. Y los pauners. ¡A la que asomar! ¿Cuánta gente hay? ¿Veis gente de García? ¿Veis gente de... Borca, vuelve, la borca, la borca. ¿Veis gente de García? ¿Veis gente de García? Eres ratificante. Y es de García. Durante la historia de esa ¡Gracias! 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 Y este grupo es que la valla, pa' que vos te es la coneguen. Y este grupo es que la valla, pa' que vos te es la coneguen. Alza la aleta, polleta, no el picará el pollastre, que en las chines de este poble ten en el llen y curtet. Ten en el llen y curtet, ten en el llen y curtet. Y alza la aleta, polleta, no el picará el pollastre. Y alza la aleta, polleta, no el picará el pollastre. 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 Gracias.